Música Ajá, este, buenas tardes Este, como dijo el profesor la clase pasada Yo voy a hablar del marqués de Sark Como le quise poner a la presentación Eliminando la hojarasca en el marqués de Sark Más adelante explico por qué el nombre de la universidad es así Ok, para colocar en contexto Primero, el marqués de Sark nació en París En 1740 Una Francia un poco complicada Porque vemos la época en Francia Del absolutismo ilustrado Vemos que allá se empiezan a formar ideas de ilustración Se empiezan a ver cambios ideológicos y sociales En toda Francia Y en París más que todo Porque es el centro Ok El marqués Lo conocemos por lo general Cuando se escucha nombrar Por la conexión con el sadismo Porque como era el marqués de Sark No tiene Una conexión directa Sark es porque su padre era El conde de Sark Y entonces le hereda El título El término sadismo Nace tiempo después Yéndose por la literatura La forma en la que él escribía Ok Este A medida En 1759 Después de haber estudiado en la Academia de Caballería Obtiene un título El título exactamente Es grave capitán del regimiento de Borgoña Y con este título pelea en la guerra de los siete años Después de esto se casa Se casa en 1766 Cinco años después de divorcia En 1768 es la primera vez que cae preso Porque lo acusan de violencia Hacia su Vamos a decirlo en algún término A su sirvienta A la mujer que lo ayuda en la casa Ella lo acusa De violencia física En su contra Este Y a través de la vida A través de la vida El marqués En todo este tipo de cosas De problemas Que va pasando De una cárcel en otra Llega al manicomio de De Charenton Este Y bueno Su vida es un poco agitada En ese sentido Porque tuvo muchos problemas Por violencia familiar Vamos a decirlo en En términos del presente Muere en 1814 Ya después de De haber visto una Francia Que viene de absolutismo Ilustrado A pasar por revolución francesa Y caer en Napoleón Ve un cambio Un poco drástico En las tres etapas Y bueno Muere en 1814 En Charenton En un hospital psiquiátrico No Lo acusaron de no Ok Y eso es Solo para colocar En parte En contexto Lo que me importa En Napoleón Yo Quise hacer Un análisis Eliminando El erotismo Que existe En el marqués ¿Qué pasa? Siempre que Se habla del marqués Se habla Ok Hace escenas eróticas Hace explicaciones De encuentros sexuales Y es cierto En los libros Él presenta todo esto Pero Ahí viene El nombre De la ponencia Eliminando La hojarasca En los libros Del marqués La hojarasca En teoría Es como El desecho Cuando caen las hojas ¿Qué pasa? Me Baso En el nombre Porque El tercer campeón Del mundo De ajeneres Dijo Debemos eliminar La hojarasca Del tablero Él se refería A que cuando Un ajeneresista Analiza una posición Tiene que limpiarla En su mente Para quedarse Con lo importante Con el marqués Yo considero Que en los libros Hay que hacer algo parecido Hay que tomar Lo importante De los libros El marqués Ok Fue escritor Pero también Era filósofo Hizo muchas críticas Sociales Políticas Religiosas Judiciales Desde la perspectiva De virtud y vicio Hacia análisis Un poco Entrelazados Que suena Bastante descabellado Colocar a los dos términos En un mismo lugar Pero él lo hizo Y le da un buen sustento Entonces Primero Filosofía en el tocador Filosofía en el tocador La escribe En 1795 Ya Es una persona Bastante Ya tiene bastante Conciencia De todos sus actos Y de todo lo que escribe Además tiene una experiencia De toda la Francia Que ha visto recorrer Cuando ya ha pasado La revolución francesa ¿En qué consiste Filosofía en el tocador? Filosofía en el tocador Está escrito En forma de diálogo Y básicamente Es una joven De 15 años Que le pide A dos libertinos Que la enseñen Que le enseñen El camino Del libertinaje ¿En qué sentido? Que la adentren En ese mundo De lujuria En el que Es un tabú Por decirlo De alguna manera En la época Y para una joven De 15 años Que viene con una construcción De su familia Con los principios religiosos Con los principios sociales Con todo ese tipo De estereotipos Que hoy en día Todavía vemos A través del libro Hace muchas críticas Sociales Filosóficas Y En medio del diálogo Se Se hacen comentarios Bastante fuertes Ok Justine O los infortunios De la virtud Primero que todo Se escribe Los años después De filosofía en el tocador Se publica en 1789 1797 Y El marqués En algún momento Llegó a decir Que a él le asustó Tanto su obra Que él no la firmó Le parece tan Repugnante En un sentido Pero no repugnante Por el libro Sino repugnante Porque está Reflejando a la sociedad En el libro Entonces Le parece que vive En una sociedad Que está mal Por decirlo de alguna manera Y no firmó el libro Al principio Estaba en anonimato Lejí estos dos libros Porque son libros sencillos Pero son muy completos ¿Qué pasa? Aparte de estos Su obra cumbre Son las 120 jornadas De Sodoma Justine es el más conocido Pero su obra cumbre Son las 120 jornadas De Sodoma 120 jornadas De Sodoma Es un libro Que escribe Estando preso En la Bastilla Lo escriben 37 días Y Este El libro El primer manuscrito Se pierde Después de la toma De la Bastilla Y cuando se recupera Hacen el estudio Lo transcriben Y es del martes El libro consiste En cuatro libertinos Cada uno representa Una de las Esferas Altas De la sociedad Y lo que hacen Son Durante 120 días En un castillo Apartado de la ciudad Hacen Diferentes tipos De actos Lujuriosos Eróticos Orquías Todo lo que se puedan imaginar Y es bastante Desagradable El libro Es muy fuerte Leer La primera vez Que me lo recomendaron Recuerdo que me dijeron Léelo con el estómago vacío Para que lo puedas Procesar Ok Volviendo a los dos libros Que Que me interesan En este momento Justine Justine Es la historia De una joven Que queda huérfana A los 12 años Y Se tiene que enfrentar A la vida Siendo Huérfana A los 12 años Pero Ya teniendo Una educación Formada De que es la virtud Y de que El camino correcto Es el camino De la virtud En el libro Se va viendo Como esa virtud Va llevando a Justine De una situación mala A una situación peor La situación nunca es mejor En peor Pasando por Todos los aspectos sociales Desde Estar presa Caer en la cárcel Hasta Conseguirse unos sacerdotes Y en vez de ayudarla La viola Por ejemplo Entonces Es demostrarle El camino De que la virtud En un mundo Perverso Como dice el mismo marqués En un mundo perverso No es factible Después de los infortunios Después de los infortunios Bastante extremos Ok En filosofía No es todo Para que me entiendan Un poco Lo que estoy diciendo El libro comienza De la siguiente manera Un prólogo De una página Muy corta A los libertinos Voluptuosos De todas las edades Y de todos los sexos Es sólo a vosotros A quienes va dedicado Este libro Nutríos de sus principios Que favorecen a vuestras pasiones Esas pasiones Con las que fríos Y anódinos Moralistas Os espantan Y que no son Sino los medios Que la naturaleza utiliza Para que el hombre Logre comprender Los designios Que ella ha trazado Con respecto a él Obedecer Solamente A esas deliciosas pasiones Cuyo órgano Es el único Que os ha de conducir A la felicidad Mujeres lujuriosas Que la voluptuosa Saint Ange Sea vuestro modelo Despreciar Siguiendo su ejemplo Todo lo que sea contrario A las divinas leyes Del placer A las que se le encadenamos Por el resto de su vida Jóvenes reprimidas Durante mucho tiempo Por los absurdos Y peligrosos lazos De una ilusa virtud Y de una religión Repulsiva Imitad a la ardiente Eugenia Destruid Pisotead Con la misma rapidez Que ella Todos esos ridículos Principios Inculcados Por unos padres Imbéciles Y vosotros Amables libertinos Que desde vuestra juventud No tenéis Otros frenos Que vuestros deseos Ni más leyes Que vuestros caprichos Que el cínico Dolman Sheik Os sirva de ejemplo Y tan lejos Como él Si queréis recorrer Todos los caminos De flores Que la lasciva Os tiene reservados Convenceos A la luz De sus enseñanzas De que solo Ampliando la espera De sus gustos Y de sus fantasías Y sacrificándolo Y sacrificándolo todo A la voluptuosidad Es como el desgraciado Individuo Que se domina Denomina Hombre Arrojado A este triste mundo A pesar suyo Puede llegar A sembrar Algunas rosas Sobre las espinas De la vida El libro Comienza de manera Bastante fuerte Desde mi perspectiva Y Justine Dice Sin duda Es cruel Tener que describir La multitud De desgracias Que agobian A una joven Mujer dulce Y sensible Que siempre ha respetado La virtud Y Por otra parte La esplendorosa Fortuna Que acompaña A quienes la desprecian A lo largo De su vida Pero así A pesar de ello Se esboza un bien Por más crudo Y cínico Que esto pueda parecer Habrá que reprocharse Por haberlo presentado Ante el público Se podrá tener Algún remordimiento Por haber creado Unas situaciones De las que el lector Que lee con provecho Podrá extraer La tan filosófica Lección de la sumisión A las leyes De la providencia Y del modo En que operan Sus más secretos Enigmas Como también La fatal Advertencia De que Para llevarnos Por el camino Del deber A menudo La mano divina Golpea Aquellos seres Que están a nuestro lado Y que nos parecen Haber cumplido Fielmente Lo suyo Ahí está Describiendo Está resumiendo El libro En un párrafo Porque está planteando Las dos visiones Tanto la de Justine Como la de Lina Ok Me centré En los libros En cinco aspectos Sociedad Concepción Del asesinato Según el marqués Religión Virtud y vicio Los coloco En un mismo renglón Porque lo hace Y sistema judicial Antes de comenzar El análisis Todo lo que voy a decir De ahora en adelante Es el marqués Ok Yo estoy Interpretando al marqués No me salgo de él En la sociedad Como dije anteriormente El marqués Entiende a la sociedad Como Una sociedad Malvada A diferencia De por ejemplo Rousseau Que Rousseau dice Que el hombre Es bueno por naturaleza En el Emilio El marqués Dice que no El marqués Dice que la naturaleza Nos impulsa Al vicio Que todos nacemos Con ese vicio Con esa maldad Inculcada Pero Que la educación Y que todos Los estereotipos Sociales Existentes Nos obligan A cambiarlos Para poder adaptarnos Al esquema Establecido ¿Cómo plantea esto Este En Justine Por ejemplo Una de las primeras Cosas que hace Justine Al salir del convento Después de quedar huérfana Es ir a visitar A una A la costurera De su madre Su madre Ella muerta A la costurera De su madre Que durante mucho tiempo Había sido muy buena Con ella Cuando va a visitarla Para pedirle ayuda Y le cuenta La desgracia En la que se encuentra La señora Le cierra la puerta Y no la acepta Entonces Casualmente En el libro Justine dice Oh cielos Es el primer paso Que doy en la vida Y ya he experimentado Lo que es la tristeza Y la preocupación Esta mujer Antes me quería Porque ahora me rechaza Ay Es porque soy huérfana Y pobre Porque no dispongo De recursos Y porque solo se estima A las personas En función de las ayudas Y beneficios Que se espera recibir De ellas Se está criticando Fuertemente a la sociedad ¿En qué sentido? En que toda la sociedad Es interesada Y es una sociedad Contaminada Ideológicamente Según la perspectiva El mal En Justine Lo plasma Es amante La concepción Del asesinato Es Es un poco Chocante La concepción Que tiene Pero Así lo plasma Cuando se comienza A hablar Del asesinato En filosofía En el tocador Eugenia La joven De 15 años Plantea Asesinar a su madre La señora Senda Dice Que su madre ¿Por qué la va a asesinar Si hay un apego Familiar Y emocional? Dolman Shea le dice Que está en lo correcto ¿Por qué? Porque esa conexión Sentimental Que tenemos Con nuestros dos padres Está creado Por estereotipos Virtuosos De la religión En la sociedad Pero Que realmente Todos somos humanos De la misma manera Y que si una persona Muere Lo que va a hacer Es evolucionar La naturaleza No va a ser Ningún tipo De Entonces Dolman Shea Aprueba Ese pensamiento De asesinar A una persona Hace una conexión Política Muy interesante En el sentido De que Comenta ¿Por qué un tirano ¿Por qué un monarca ¿Por qué un rey Puede asesinar Cuantas personas Le aplazca Y yo Que soy un humano Igual a él No puedo asesinar A uno Entonces eso Ya ahí se está metiendo Con la política fuerte Porque está ya Fijando posición En contra De estos sistemas O eso hace entender Con todo Y que la Marquesa Era no Ok En Justine Pasa algo parecido Uno de los lugares Que visita Justine Es La casa De unos De una Marquesa Su hijo El Marques De Breset Le comenta En algún momento Que quiere asesinar A su madre De nuevo A ella le parece Horroroso Que le pida aquello Porque En su crianza La virtud dice Que no debo asesinar A mis padres No debo ir En ningún sentido En contra de ellos La explicación La explicación Que le da El Marquesa Es la siguiente En consecuencia Después de que han comentado El tema del asesinato De la madre Que más le da A la naturaleza Cuya fuerza creadora Jamás se detiene Que esa masa de carne Que conforma El cuerpo de una mujer Mañana se reproduzca Bajo la forma De mil insectos diferentes Te atreverás A decirme Que la creación De un individuo Como nosotros Es mucho más laboriosa Que la de un gusanillo Y que por tanto Debe ponerse mayor Atención e interés En ello Y si el grado De interés O antes bien De indiferencia Es el mismo Que le importa a ella Que a causa del crimen Cometido por un hombre Otro se transforme En mosca O en hierro Está diciendo Que existe una evolución Evolución Se refiere a cambio No quiere decir Ni hacia lanza Ni hacia atrás Eso queda Análisis De cada uno de ustedes Él está explicando Que hay un cambio En la naturaleza Y que ese cambio Es natural Porque si no fuera natural No se llevaría acá Así de sencillo Religión En todos los libros Uno de los que más golpea Al marqués Esa la religión Porque era un ateo declarado ¿Qué pasa? Transportándonos un poco A su época Durante la época De la ilustración El mundo Comenzó a razonar Según lo que se entiende Conceptualmente Comenzó a razonar Y dejó Y empezó a dejar De un lado El tema religioso Tanto así Que La visión que tenían Era llegar A un mundo laico Esa era una Una de sus visiones Y muchos de los filósofos De la época Se declararon ateos Algo que antes No había pasado Porque si revisamos Edad Media Por ejemplo Todo giraba En torno a la religión Ya en Ilustración Se separan De la religión Y comienzan Cada uno A razonar Según lo que dicen Los filósofos Tanto así Que muchos estados Se separaron De la religión Por este mismo Hacho Para formar Un 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 sistema Laico Por decirlo De alguna manera Esto quiere decir Tomar distancia De la religión Tanto así Que si mal no me equivoco Italia se separa De Del Vaticano Del Papa Directamente Y ya no es como Un mediador Si no ahora Cada nación Sería independiente Entre comillas Entonces El marqués Un ateo Declarado Plantea En sus libros Que La religión Es Como Dice unas cosas Y hace otras Por decirlo coloquialmente Dice unas cosas Y hace otras En sus libros Plasma De la siguiente manera En En Filosofía en el tocador Dolmanche cuando están hablando De religión Y de Dios Dice Habría que estar loco Para creer en ello Fruto del temor en unos Y la debilidad en otros Este abominable fantasma Eugenio Es inútil Para el orden terrenal Sería además Incuestionablemente Perjudicial Ya que sus decisiones Que deberían ser justas No podrían aliarse jamás Con las injusticias Que son esenciales A las leyes De la naturaleza Que continuamente Debería quererse bien Al que la naturaleza Solo debe aspirar Para compensar El mal Que sirve a sus leyes Que sería preciso Que actúase siempre Y la naturaleza Una de cuyas leyes Esenciales Es el movimiento perpetuo No podría convivir Con ese creador Sin estar en una abierta Continua oposición a él Pero Con respecto a eso Podrá decirse Que Dios y la naturaleza Son la misma cosa No sería un absurdo La cosa creada No puede ser igual Al creado Sigue dando argumentos En contra de Dios Solo que es bastante largo En la intervención De Adolmanche Pero En este sentido Ya nos comienza a mostrar Esa repugnancia Que podría tener En contra de la religión Ok En Justine Como lo comentaba Anteriormente Cuando ella llega A una iglesia Y la reciben Unos sacerdotes Los sacerdotes Cuando se está confesando Y le preguntan Todos los males Que en su vida Ha recorrido Y le preguntan ¿Por qué está ahí? Ella cuenta Con total honestidad Todo lo que le ha pasado A través de su vida Y en vez de ayudarla El sacerdote Que la está confesando La La lleva para dentro De la iglesia Y bueno Es como Son cuatro sacerdotes Y ella Para que tengan Una iglesia Entonces ¿Qué pasa? Ahí Va en contra De la iglesia ¿En qué sentido? La iglesia Siempre promulga Que Se debía Seguir la virtud Que Se debía Ser correcto Que se debían Seguir Por ejemplo Las Los mandamientos Que se plasman En la Biblia Pero En esa época En Francia No se veía Para quien Hacía lo que quería Prácticamente Entonces Molesta Molesto Por estas situaciones El marqués En todos sus libros Critica la religión En todos Y en todos Va en contra De Dios Hasta el momento Que yo haya leído No he leído Ninguno En que no los menciono Ok Virtud y vicio Virtud y vicio Son los Virtud, vicio Y naturaleza Son los Temas centrales Del marqués Por lo general ¿Por qué? En orden La naturaleza La naturaleza La explica Como Como Esos instintos Naturales Que tenemos Cada uno De realizar Las acciones Y De ese Complemento De Seres Que conforman La naturaleza Como la vemos Hoy en día Virtud y vicio Él los coloca En un mismo Reglo ¿Por qué? Porque dice Que ambos son relativos Entendemos la virtud Como lo bueno Y el vicio Como lo malo Siempre Todos lo entendemos así Él los coloca En el mismo Reglo Porque dice Que son Muy relativos A tal punto De que hay Una parte de filosofía En el tocador Que explica Que Lo que es virtuoso En algunos lugares Geográficamente hablando Puede ser Un vicio En otros lugares ¿En qué sentido? Él dice Que El relativismo Que conecta A la virtud Y al vicio Es tan fuerte Ok El relativismo Que conecta A la virtud Y al vicio Es tan fuerte Que no solo Geográficamente Sino también A través de nuestra educación Esos conceptos Pueden cambiar Lo que dice Literalmente Ok Tanto el vicio Tanto el vicio Como la virtud Son términos Que solo reflejan Conceptos muy relativos No hay ninguna acción Por más singular Que la consideréis Que sea verdaderamente Criminal Ninguna Que pueda realmente Llamarse virtuosa Todo está en función De nuestras costumbres Y del punto Geográfico Geográfico En el que nos Encontraremos Ahí conecta nuevamente Lo que les comentaba Al principio De la De la educación Que la educación Es la que nos Plasma Todos Esos Todos esos Pensamientos Que tenemos En Justine La imagen Más clara No la da Ni siquiera Justine La da una frase De filosofía En el tocador En filosofía En el tocador Hay una frase Que me llamó Mucho la atención Que es Cómo se puede ser Virtuoso En un mundo malvado Y en Justine Plasma esa frase Explicando Todo el contexto ¿Por qué? Porque toma A una persona Virtuosa En este mundo malvado Que él describe Y que le va mal A tal punto De que Justine Muele Por Un hecho natural La naturaleza La castiga Según lo que Describe el Marqués Y muere Leando para que sea Exactamente Como es ese Hecho natural En sí Yo di la mitad De la sport Ok Y El vicio Como premio Porque va al igual Que en la sociedad Esta sociedad malvada Va al igual Con el vicio Y por eso Juliet sale premiado Alcanza grandes Riquezas Una excelente Posición social Etcétera Etcétera El sistema judicial En Justine Lo critica Afirmando En una de las Desgracias Que le pasan A la joven Que la acusan De un robo Que no cometió Y no creen En su palabra De que es inocente Siendo inocente Entonces La frase Que plasma En ese momento El Marqués Es En esta sociedad Una persona Pobre No puede ser Virtuosa Porque no están Conectados Ya que la justicia Ve más La estratificación Social No dice exactamente Eso La estratificación Social Que Las virtudes Que tenga Cada persona Entonces Lo que está diciendo Es que es un sistema judicial Muy manipulable Muy modificable Y donde las leyes Se interpretan Según cuanto Pese el bolsillo No según Cuanto pese El alma Vamos a decirlo De alguna manera Para decir el tema De mi virtud Ok En resumen Esto Es lo que plasma Cada uno de los libros ¿Qué pasa? Después de haber leído Los libros Me conseguí Dos conexiones Interesantes La primera conexión La dan En la introducción De De los infortunios De la virtud Que La persona La editorial Plasma Sale El aristócrata Ateo Republicano Y antidemocrático Viene a constatar Que la eliminación De las jerarquías sociales Y el establecimiento Jurídico De la igualdad Por obra De la revolución No logran eliminar Las relaciones De dominio Y sumisión La dialéctica Del amo Y el esclavo Que diría Hegel Más adelante ¿En qué? ¿Qué me llamó la atención? En que conectarán Al marqués con Hegel Comencé a revisar ¿Y en qué consiste La dialéctica Del amo Y el esclavo? En que Todo amo Necesita al esclavo Para ser amo Y todo esclavo Necesita al amo Para ser esclavo Aparte de esto Es una lucha De Quien aprecia Más la vida Que la libertad Y quien aprecia Más la libertad Que la vida El que aprecia Más la vida En este caso El que aprecia Más la libertad En este caso Será el amo Y el que aprecia Más la vida Será el esclavo Porque Se esclaviza A tal punto De que No quiera morir El amo Sin importar Las consecuencias Necesito libertad Y para tener libertad Necesito poder ¿En qué consiste La conexión Que hacen en el libro? Él está explicando Que La eliminación La búsqueda De la igualdad Según los principios De la revolución francesa No son posibles ¿Por qué? Todos somos esclavos Hoy en día Todos somos esclavos Y todos somos amos En algún contexto De nuestras vidas Un trabajador Es esclavo ¿Por qué? Porque realiza Muchas veces Trabajos que no desea Por el simple hecho De que necesito Cobrar Porque necesito Entonces Soy esclavo Indirectamente Soy esclavo Pero también Soy amo En muchos aspectos De mi vida Cuando tomo decisiones Cuando tengo La libertad de expresión Por ejemplo Esos son libertades Entonces Él dice Que la igualdad No puede existir Por esta razón Siempre En cualquier sociedad A quien se refería Directamente a la francesa Después de la revolución francesa Tiene que existir Como una estratificación Y un escalafón social Encima del otro ¿Por qué? Para que se mantenga Un orden correcto Casualmente También se puede conectar Estoy conectando No estoy haciendo Un acronismo Estoy conectando Analizando Desde la perspectiva Márquez Una conexión El aspecto repetitivo La característica es esta Que todos dicen Que la igualdad total No puede existir Y Hegel Lo explica con la violencia La otra conexión Esa se la agradecó Al profesor Es con Freud Suena un poco extraño Pero Freud Elaboró Bueno no elaboró Fue el primero En tener en cuenta El tema Del inconsciente Él divide En Ello Yo Yo Y super yo ¿Qué consiste cada uno? El ello Como lo plantea Freud Es El inconsciente El yo Es el consciente Y el super yo Son Todos Todos los moralismos Toda la educación Que tengo Para llevar a cabo Los otros dos Para controlar Al yo ¿Así se entendió? Es que yo No se entendía Así mismo Pero Ok Entonces La conexión La ¿Cuál sería Traducida como Inconsciente Consciente Y modelos sociales? La conexión Con el marqués Sería su concepción De costumbres Volvemos al tema Educación Todos Nuestras Supuestas virtudes Están plasmadas Por una educación Que da la sociedad No vienen Y Como no vienen Implantadas En nosotros Al nacer Porque si vinieran Implantadas Simplemente no existirían Personas malas No existirían asesinos No existirían violadores ¿Por qué? Porque se supondría Que todos Tendríamos el mismo código Si vemos una computadora Por ejemplo Que Si son del mismo modelo Tienen códigos muy similares Cambian Al otro Entonces Freud Analiza Que El inconsciente Son todos Aquellos deseos Que tenemos Pero que no reflejamos El consciente Es todo aquello Que nosotros Lo voy a decir En mis términos Maquinamos Para Expresar Alguna idea Y El super yo Sería Como Todos esos Modelos sociales Que tenemos Para No hacer Lo que nos dice El inconsciente ¿En qué sentido? Yo lo veo De esta manera Los cínicos Por ejemplo No les importaba El super yo Y hacían todo Según el eje ¿Por qué? Porque hago lo que quiero No me importa Lo que me haga la sociedad Entonces La conexión con el marqués Sería esa El marqués Dice que hay que eliminar Los petiches Para que la imaginación Vuelen Y para que las acciones De un libertino Sean las No las correctas Sino Las apropiadas Para la naturaleza Lo dice En filosofía En el tocador Entonces Él está diciendo Que tengo que tener En cuenta El ello Tengo que tener Conectar el ello Con el yo Para realizar Las acciones Y el super yo Tengo que omitirlo Porque no es natural No lo dicen Esos términos Pero es Traducido Con Flor Con Flor Entonces Ya a A nivel de cierre En medio De la investigación Hay una película Se llama Quice En En la traducción Oficial A Latinoamérica Es Letras prohibidas Y la Película Es Sobre Los últimos días Del Marqués Del Marqués De Sard En el En el hospital Psiquiátrico De Charito ¿Qué pasa? No se sabe A ciencia cierta Cómo murió El Marqués Ni de qué murió La película Lo que intenta Plasmar Es En cada uno En cada uno De los personajes De la película Representa Uno de sus libros Tiene un excelente reparto El Marqués El Marqués Lo hace Joffrey Rush Está El que hizo Del Joker Ahorita Phonix La que está En Titanic Está en la película Entonces Tienen muy buen reparto Y cada uno De ellos Refleja Uno de sus personajes Una virtud Extrema Un cínico Extremo Un Un malvado Muy extremo Entonces ¿Qué pasa? ¿Por qué se plasma De esta manera? La visión del Marqués Hace poco me preguntaban Que si el Marqués Evoluciona su pensamiento ¿En qué sentido? Muchos escritores A través de su vida Se ve que al principio De sus escritos Tienen una visión Van evolucionando Y cuando mueren Se ve algo Totalmente diferente En sus últimos escritos El Marqués No tuvo eso Uno ve todos Los libros del Marqués Y todos están cortados Con la misma diger Tienen diferentes Análisis Pero Nunca cambió Su forma de pensar O según lo que Plasman los libros Nunca ¿Por qué? Porque todos los libros Tienen un mismo Patrón imperado Absolutamente Otro ¿Cómo cierre? Volviendo al tema De eliminar La hojarasca De los libros Del Marqués Cuando vayan A leer al Marqués Le danlo con mucho cuidado Con pinzas Esa es mi recomendación Eliminen el erotismo Porque si se enfocan Solo en eso Lean 50 Entonces Espero que les haya gustado Gracias A la vez un A la vez A la vez No No Gracias por ver el video.